Eso yo no lo discuto, en ningún momento lo discuto, yo en el pasado fui muchas cosas, pero eso es lo bueno y lo bonito de la verdad, que todos la conocemos así hayamos vivido lejos de ella mucho tiempo y yo cambié, yo cambié mi forma de pensar, ahora estoy pensando grandes cosas y si no te molesta quiero concentrarme en eso.